Así que, ¿quién es Gumball? He aquí lo que dice la gente sobre mí. ¡Gumball! Es el más. ¡Maravilloso! ¡Chico! No hay tiempo. ¿Para decir todo lo bueno? ¿Qué es? ¡Este! ¡Maravilloso! ¡Chico! Así que, ya sabes... ¡Ah! No te pierdas, un avance, el maravilloso mundo de Gumball. El 5 de mayo a las 18 por Cartoon Network.